Bueno, el Consejo de Administración Legislativa tomó la resolución de para que este fondo pueda contar con un capital semilla, podamos aportar de manera directa a todos los funcionarios de la Asamblea Nacional. Desde el compañero que tiene las tareas del secretario, del secretario de conductor, hasta los asambleístas, en toda la tabla de remuneraciones podamos hacer un aporte. La base que se ha establecido es este 10%, sin embargo, muchos asambleístas están haciendo la entrega de mucho más, del 20, el 30, el 50, y yo creo que eso es lo valioso. ¿Usted cuánto, señora Presidenta? Bueno, yo en particular, al leer la entrega del 100%, yo creo que eso es lo que estamos haciendo varios de los asambleístas, tanto oficialistas como de la oposición con los que nos hemos contactado y que se han activado justamente a través de las actividades de la Asamblea Nacional. Así que yo le haré el aporte del 100%. Ahora, más allá de la cantidad, lo que se necesita es la unidad. Y pensar que todas y todos, con unidad, con solidaridad, con nuestros principios fundamentales de una patria grande, de una patria solidaria, es la única forma en la que vamos a poder sacar adelante a nuestro país. Mucho más cuando hablamos de la reconstrucción de zonas totalmente afectadas, en donde todo aporte, mínimo, mucho, poco, grande que sea, es absolutamente necesario e indispensable. ¡Gracias!